Hola amigos, hoy en nuestro segmento de ejercicios de Saludes Vida les voy a mostrar una actividad que es realmente un arte. Esto es el nado sincronizado y estas prácticas muestran la elegancia del deporte. Al compás de la música, las participantes realizan un baile en el agua. Reúne varias disciplinas. Las niñas tienen necesariamente que hacer mucha gimnasia, puesto que requiere, como usted ve, mucha flexibilidad, mucha elasticidad, mucha extensión del cuerpo para las rutinas. El entrenamiento básico comienza con una tabla de natación y varias vueltas a la piscina. Luego, usando estos galones vacíos, las niñas practican sus movimientos técnicos. En nuestro club tenemos algo adicional que hacemos que las niñas una vez por semana vayan a un programa de gimnasia ya técnica, con las bases de gimnasia olímpica. Pero la prueba está en esta sencilla rutina en grupo. Y luego, Manuela nos muestra una rutina a solo, montada con música. Pueden participar todas las niñas desde los 6 años hasta los 15, 16, que tengan condiciones y bases de natación. Para inscribir a su hija en el Miami Waves Club, llame al 786-564-8610. Otra excelente idea para mantener a los niños activos y en forma este verano. Les informó Sandra Pivos. Salud es vida. Entérate.